buenas y bienvenidos a una nueva noticia de tony chanel amigos tenemos que decir que nos ha llamado un poquito solo un poquito la atención unas palabras que ha dicho en este caso manuel bedman el novio de rocío flores y que las ha colgado en su twitter o en su vista en donde se saben que verdaderamente la gente pues la va a ver y es que resulta que para muchos lo han llamado el envenenado mensaje o lo han dicho el zazca que le ha dado rocío justamente el novio de rocío flores en la semana donde ella está disfrutando con sus amigas saliendo con gloria no que la hemos visto un poquito más fuera a ella con más fiesta ha dicho una persona que te cuide cuando estás mal que mire por ti que no sea todo estar de fiesta para arriba y para abajo que para fiestas cualquier persona vale estas palabras sin duda muchísimos creen que van directamente al corazón de rocío flores pero vamos allá tenemos que decir que no ha hecho caso que ha seguido igual hoy todo el día de fiesta bueno todo el día con su ruta que ella llevaba con las amistades que ella lleva a juntarse y por eso también nos ha parecido un poquito fuerte también que este señor en vez de hablarlo con su novia lo ponga en las redes para estar buscando más la crispación pues no sé hijo mío si verdaderamente estás mal o quieres que mire por ti lo que estás haciendo con estas frases lapidarias es directamente pues eso que más gente esté pendiente tuyo que más gente te hable te deje de hablar por el instagram ponga comentarios no no sé vosotros jugad por vosotros mismos a ver qué es lo que nos decís pero gracias que nosotros este chico no nos termina de encajar mucho esa es nuestra opinión que regresamos a ver cuál es la vuestra gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa